¿Cómo les va? Estos son los cinco minutos más interesantes. Estamos en el Hotel Alborata, Alborada pues, Alborata en Morelos 2070. En Morelos 2070. Estoy con mi querido amigo Juan José Tamayo. Él fue presidente de la Canirac y actualmente milita en un organismo que se llama el Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica. Es mi amigo Juan José Tamayo. ¿Cómo estás, licenciado? ¿Qué tal, Ramoncito? Con el gusto de tenerte en esta tu casa, en el Hotel Alborata. ¡Qué bonito está este hotel! Pues mira, bienvenido a tu producción, tú, ¿verdad? Esperemos tener la oportunidad de convivir próximamente por aquí en este espacio. ¿Qué es el Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica? Te platico, mira, este consejo nace a partir de que sentimos nosotros la necesidad de que el sector restaurantero estuviera representado ante los tres niveles de gobierno. Yo creo que nuestro sector, el gremio gastronómico, el gremio de los alimentos, es uno de los más inspeccionados, sí, de los más supervisados por los tres niveles de autoridades. Entonces, hay una interacción permanente. En adición, te puedo decir que para poder abrir un restaurante, se ocupan de aproximadamente 250 trámites. Es una ruta cuesta arriba, bastante, bastante agobiana. ¿Y pues cuánto tardan en abrir un hotel, un restaurante? Aproximadamente seis meses, sí. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de estos negocios son pymes o mi pymes, pues te das cuenta que hay un alto riesgo de pérdida de patrimonio por la gente que se anima a emprender un negocio de gastronomía. Hoy en día tenemos muchos problemas en el país. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la industria restaurantera? La sobreregulación es uno de ellos, es muy importante, sí. Pero en el contexto nacional, como tú bien lo dijiste, el tema de la seguridad, que es un tema que no es privativo de nuestro sector, no es privativo del sector restaurantero, que es un problema de todos los giros comerciales e industriales. ¿Hay alguna medida en especial que ustedes necesiten de la autoridad? No porque sea padre supremo o el hermano mayor, sino porque está obligado a prestarla como un servicio por nuestros impuestos. Fíjate que sí, es bien importante lo que tú comentas. Nuestro principal conducto de gestión son las autoridades municipales, son las que más nos inspeccionan, las que más nos supervisan en sus diferentes dependencias. Entonces, afortunadamente, estamos viviendo el momento de Guadalajara, el momento de Guadalajara en términos gastronómicos. Yo creo que después del Distrito Federal, indiscutiblemente, Guadalajara es la más importante. Solamente en la zona metropolitana hay 17 mil restaurantes, es una cantidad bastante considerable, con una serie de propuestas importantísimas, con cocineros sobresalientes, con cocineras tradicionales, con restaurantes típicos, muy importantes. Entonces, tenemos un patrimonio para promover nuestro destino importantísimo. Y Guadalajara, como zona metropolitana, podemos hablar de que realmente toda el área metropolitana es zona gastronómica. Nos podemos remitir a San Pedro Tlaquepaque, Centro Histórico, Libertad, tal vez Chapultepec, López-Cotilla, Providencia, Terranova. Hay muchas avenidas. El otro día agarré la avenida Guadalupe, está llena de restaurantes. Sí, Guadalupe, Tepeyac, la zona de Andares, la zona de Tlajomulco, yendo por López Mateos. Entonces, hay una gran explosión, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. ¿Y hay para todos? Mira, desafortunadamente no. Debemos decir que un punto débil que tenemos es el tema de la capacitación, el tema del servicio. En el producto gastronómico como tal, hay buenos exponentes. Hay cerca de 120 escuelas de gastronomía en Jalisco. Entonces, eso ha provocado esta explosión. Hay mucho talento, pero donde nos hace falta reforzar mucho es en el servicio. Debemos de trabajar fuertemente con nuestros colaboradores para dar un servicio de calidad y como el turismo nacional e internacional se lo merece. Es mi querido amigo Juan José Tamayo. Él, como les digo, está actualmente militando en el Consejo Regional de la Industria Gastronómica y Restaurantera. Yo soy su servidor, Ramón Guardado. Muy agradecido con todos ustedes porque nos sintonizan. Muy agradecido porque nos ven. Gracias.